Sí, así es. Estamos con la concejal justo en una jornada donde está trabajando, que me parece que es un ejemplo a tomar, un modelo a seguir, trabajar en conjunto con otras localidades vecinas. Me parece que cuando las políticas públicas locales se hacen en forma conjunta, en forma regional, tienen más consistencia. En este caso, promover el día sin alcohol me parece que es una gran medida de concientización sobre todo, siendo las causas de mayor cantidad de accidentes, de accidentes de tránsito y muchas veces motivados por el alcohol o por alguna otra adicción. Entonces me parece importante la unión para combatir estas adicciones y sobre todo dar el ejemplo a los jóvenes que necesitan de estos mensajes. Bueno, Matzen, hay algunos apuros estos últimos días porque se viene la última sesión en Cámara de Diputados y hay algunos proyectos que de alguna manera requieren ser aprobados. ¿Cuáles son los más urgentes y aquellos que indefectiblemente van a tener que esperar un próximo periodo de sesión? Bueno, la verdad que en la última reunión del interbloque, donde también se comentaba la reunión de labor parlamentaria del Congreso, es una lista bastante importante de temas, temas que fueron modificados cuando se aprobó el presupuesto en el Senado, como la ley de bienes personales, la ley de vacunas. Se estaba viendo también si se metían en esa sesión, un tema que para nosotros es muy importante para el radicalismo, porque lo promovimos y queremos que salga, que es el impuesto a las ganancias de los jueces. Y bueno, podría decir que son los más altisonantes, ¿no? Pero bueno, una sesión que va a ser larga, la teníamos prevista para este miércoles, justamente ando recorriendo porque se suspendió, así es que, bueno, participando en algunas actividades en Bariloche y acercándome obviamente a la comarca que siempre me reciben también y quería charlar sobre todo con nuestra concejal, también para combinar algunos proyectos que son locales y que a mí me nutren para poder pelear a nivel nacional, ¿no? Bueno, y también trayendo, me imagino, un mensaje desde lo que ocurre allí en la capital federal que pudiera afectar o generar discusiones a nivel interno dentro del radicalismo, el caso, por ejemplo, de esta banca dentro de la magistratura. Finalmente, ¿qué pasó con este tema? ¿Qué diálogos hay a nivel nacional al respecto? Bueno, es un tema que ha hecho mucho ruido, sobre todo, porque lo que sucedió genera un terreno fértil para la impunidad, ¿no? El manejo del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de los jueces, realmente lo que nos permite es ir hacia un sistema más transparente, más justo de verdad, ¿no? Porque la justicia muchas veces no es justicia, sobre todo cuando demora, cuando se empaña, y es muy importante el lugar en el Consejo de la Magistratura y nosotros sentimos un poco que no fuimos tomados en cuenta con el valor que ha tenido el partido o el radicalismo dentro de ese espacio. Hasta aquí lo venía ocupando ese espacio Tonelli por el PRO y Mario Negri por el radicalismo, hicieron una gran tarea y creo que en base a esa gran tarea también la justicia empezó a movilizarse de otra manera. Ahora volvemos como unos pasos para atrás con esto, porque la oposición toma el comando de un espacio tan importante y bueno, y obviamente generó ruidos para adentro. Ruidos que se vienen generando también en otros temas. Yo he sido muy crítica, yo en lo personal quiero representar a los vecinos, no quiero estar defendiendo el gobierno a rajatabla. Me parece que hay que ser crítico, que de esa manera se construye, que no es una cuestión de boicotear nada, sino por el contrario, de hacer manifestaciones que construyan o que mejoren lo que consideramos que está bien o que está mal. Así que bueno, ha sido un año bastante duro, llevo 11 meses en el mandato donde me tocaron temas bastante duros, fuertes, estamos viviendo en una crisis importante que nadie puede negar y que tenemos que salir entre todos, pero poniendo el foco sobre todo en los sectores más vulnerables. Bueno Cecilia, Gori, en una charla realmente con muchos temas para comentar con Lorena Matzán, me imagino. Sí, justamente hoy coincidió con este compromiso que tenemos por el tema de los controles de alcoholemia para garantizar que en toda la comarca tengamos una política en conjunto y sobre todo también invitarlos para que también nos acompañen con la jornada sin alcohol el último día de enero de todos los años en memoria de ese accidente terrible en el cual perdieron la vida tres jóvenes. Porque no fueron los únicos y porque estos hechos se repitieron y se repiten y bueno, tener la conciencia de eso a nivel institucional de que el alcohol mata y que hay que manejar sin justamente sin haber consumido antes alcohol. Así que buscando puntos en común y justo coincidió con la llegada de Lorena y bueno, nos parece muy interesante porque bueno, ella es nuestra representante en la Cámara de Diputados y bueno, también nos contaba que se aprobó hace poco la ley BRISA que garantiza la ayuda a las víctimas, a las familiares víctimas de los accidentes de tránsito y de otros femicidios y nos parece muy interesante la visión de ella. Así que coincidió perfecto, fue un día perfecto hoy. Bueno, cuéntenos la charla con los concejales de Loyo y Lagopuelo. Cómo fue este encuentro, qué es lo que han escuchado y qué es lo que han propuesto. Hay mucha coincidencia, está el presidente del Consejo Deliberante de Loyo y concejales de Lagopuelo y hay mucha coincidencia en que también nos pongamos de acuerdo y que el último día de enero de todos los años se recuerde la jornada sin alcohol haciendo una promoción de ese evento y haciendo eventos en conjunto y no con eso significa que nosotros no propiciemos el desarrollo de la industria cervecera que es muy importante, que le da trabajo a mucha gente pero sí tener ese día un día de memoria y de reflexión de lo que significa el alcohol al volante.